Esta receta es súper rica y es perfecta para la cena o para el almuerzo. Prepárenla en sus casas y se darán cuenta que a todos les encantará. Para comenzar vamos a agregar en una vasija una taza de harina de trigo. También vamos a agregar dos cucharadas de aceite, media cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, 300 mililitros de leche, y enseguida vamos a mezclar todo muy bien hasta que quede suave. A continuación con la ayuda de un pincel vamos a colocar un poco de aceite en un sartén. Después vamos a agregar una porción de la masa y vamos a esparcir. Y apenas esté listo por un lado, vamos a voltear para que dore por ambos lados. Enseguida voy a reservar y realizar el mismo proceso hasta que se acabe la masa. A continuación en una olla vamos a colocar un poco de aceite. Después vamos a agregar una cebolla picada, dos dientes de ajo y un pimentón verde picado. Vamos a saltear estos ingredientes y enseguida vamos a agregar 600 gramos de carne molida. Después vamos a mezclar hasta que empiece a soltar un poco de agua. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestra seguidora Daniela Roldán, de la ciudad de Valencia, y a todos nuestros seguidores en España. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. A continuación vamos a sazonar con un tomate picado, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de paprika, y vamos a revolver hasta que toda el agua se evapore. Hecho esto, vamos a colocar un poco de nuestra carne en la masa que preparamos anteriormente y la cerraremos de esta manera. Enseguida vamos a transferir para una refractaria de vidrio. Después vamos a preparar la salsa. Para esto vamos a agregar 80 gramos de mantequilla en una olla. Vamos a ir revolviendo y vamos a esperar hasta que se derrita. Después vamos a agregar 4 cucharadas de harina de trigo y vamos a mezclar. En este punto vamos a agregar 600 mililitros de leche. Vamos a continuar mezclando y cuando empiece a espesar vamos a agregar una cucharada de sal y una cucharada de pimienta negra molida. Vamos a continuar revolviendo y este es el punto ideal. Vamos a retirar de la olla y vamos a colocar por encima en la refractaria que dejamos lista anteriormente. Después vamos a agregar un poco de queso mozarela rallado, un poco de pimienta picada y para terminar cilantro al gusto. Hecho esto vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos para derretir el queso. Y aquí quedó lista nuestra deliciosa receta. Espero que les haya gustado. Miren lo provocativo a que se ve. Prepárenla en sus casas y no se van a arrepentir. Mi nombre es Santiago Vallejo. Quédense todos con Dios, ustedes y sus familias. Un abrazo grande y hasta la próxima. ¡Adiós!